Música En realidad me aburriste esperar un cambio Siempre tardo un buen tiempo a quien sirva de intermediario Que no te duela cada vez que puedas recrear Mi suela en tu mediocre carrera Como es posible que ni siquiera te avergüence Que te mide influencia y que a pesar de todo lo hace mal ¿Por qué? Quieras ser más influyente queriendo ser delincuente Y decir que eres real, no, pues yo no te creo Y mucho menos en la calle te creerán Y llegamos que tus mentiras igual se caerán Pero que dices en tu estafa, con quien canta es en tu estafa Que sabe que es una estafa, ya no sirve tu etapa Hardcore siempre y el pop on the ground Estos putallos en la rima no aguantan las 30 segundos de un miserable round Hardcore siempre y el pop on the ground Estos putallos en la rima no aguantan las 30 segundos de un miserable round No, no quiero que te preocupes, sino que te ocupes Tanto que tu fin no te escuches y te paso choques Saquéate, pique, tengo el placer de boconear, te quiero No me habito en ninguno de tus toques Solo dime que Once again in your brain We don't play, no chifan, rap, ruter, rey Fuck that shit Yo, jodimos esta mierda Yeah, yeah, yo, yo Apilo en la pyme emotivo, siempre es creativo Pongo un ritmo hipo y lo combino con un flow genuino A veces suena fino, a veces ni afino Pero me animo y elimino La mala vibra en mi camino Tengo una musa que se antoja de noche Hago rap desde que tengo 12 y nadie me conoce Escribo hasta en las paredes Rimo hasta durmiendo Las 24, 7, los 3, 60 completo Me levanto pensando en un tema todas las mañanas Me acuesto con un cuaderno y un lápiz bajo la almohada Siempre tengo ganas de escribir de madrugada Y no pego las pestañas hasta que el tema no se acaba Llego del trabajo como cago y me echo un baño Busco la libreta, voy y le digo que le extraño Que tengo tantas ganas, pero tantas que ya no aguanto Voy a escribir un rato porque si no me va a dar algo Tengo la técnica como el rock and roll de los 60 Mi letra viene fuerte como el rap de los 90 Llevo años esforzándome en esta mierda Así que no vengas a decirme quién es el que representa Yo soy Venezuela, un sentimiento y ocho estrellas Yo dependo del público que me escuche y no de falsas propuestas No medio me censuran mientras yo sigo en la lucha Trabajando mi música y pendiente de las lucas Lo mostro ahora es que en rebanármelo yo pendiente de una Q No creo en competencia porque en esto yo tengo la ciencia Llevaré el nombre en alto de mi hermosa bandera Con carisma, orgullo y mucha disciplina Aprendí luego de la inmadurez y elegí esta forma de vida A pesar de la adversidad escupo cantidades de rimas Payaso mi disco lo sorprendió con un baño de agua fría Esto es metal rima sonando en la calle en bambalinas Lo que tú piensas de mí sinceramente no me importa No me hable de historia si la autotune a ti intentona Esto no es Puerto Rico ni la vaina loca No eres dueño de una escuela así que no me ofrezcan pelas No tengo padrino tampoco conozco la derrota Se asustan en la casa se escucha algo de barrio de pistola Yo canto la cruda realidad y tu oído se explota Soy la escritura, la cultura yo soy quien titula la lectura Manipulan su mente pura con falsedad y amargura Soy la enfermedad sin cura que los pique los estrangula Las mujeres me buscan porque quieren probar de mi verdura Soy un negro fino con cordura que mantiene la compostura Rescaten y rebúsquense en la basura Me río de la fama porque sé que es pasajera Ella sola me espera como una ramera Seré yo quien deje la huella en todas las disqueras Panfarroneando en el beat Yochiman, rap, ruter, raymond Pa' que te apliquen, men Vivencia de un negro Hazle caso a tu papá que usted no se gobierna Ya te lo dije, no jugamos Escúchala menor, cementerio en pinta Tu, 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 tu Vivencia de un negro Por ruido Neguero Ja, 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 ja No, 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 no Gracias por ver el video.